Yo soy Nojack y esto es Creadero Castro, mi pequeño creadero de gallos miniatura. Si nunca has visto mis videos, te invito a que te suscribas, dale like para arriba. Hola, bienvenidos a Creadero Castro, mi pequeño creadero de gallos miniatura. 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 este gallito ahí están las patas, la pueden ver este gallito viene de dominós ahí está en venta chicos y 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 Ya saben, al lado les dejo los teléfonos Por si a alguien le interesa adquirir un ejemplar Estamos ubicados en Cuauhtla, Morelos En Viosa, México Terminal Tapu Y Tasqueña A Puebla, Terminal Capu Tenemos esta pinta chicos Que quiere irse de aquí del Creadero Entonces si alguien quiere adquirir un ejemplar Ya saben donde estamos ubicados En Cuauhtla, Morelos Hacemos envíos a Ciudad de México Terminal Tapu, Tasqueña A la Ciudad de Puebla Hacemos envíos a Terminal Capu Ya saben, si alguien está interesado No duden en comunicarse con nosotros Tenemos esta otra gallinita, pata azul Pata normal Que también se quiere mudar de Creadero Chicos, no olviden Que mis teléfonos y mis redes sociales Están en este lado de la pantalla Si alguien quiere adquirir un ejemplar Recuerden que hacemos envíos A Terminal Tapu y Tasqueña En la Ciudad de México La Terminal Capu En Puebla Así que no lo olviden Estamos para servir Gracias por ver el video Gracias por ver el video.